El doctor José Luis Damas es biólogo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, cuenta con más de 20 años de experiencia en acuacultura, actualmente se desempeña como subdirector de acuacultura del Atlántico en el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, en donde participa y coordina los programas y proyectos de investigación en acuacultura, así como la atención a nivel nacional al sector acuícola. Y por favor le damos la bienvenida a nuestro colega. Y él nos va a platicar el día de hoy, va a compartir con nosotros sobre las funciones y programas de la Dirección de Investigación en Acuacultura y en verdad agradecemos que INA Pesca esté presente en nuestro evento. Muchas gracias. Muchas gracias Rosario. Gracias a todos. Muy buen día. Yo sé que la parte de un foro muy importante sobre la bienestar, el bienestar animal, en INA Pesca si bien llevamos a cabo un programa de sanidad y no cuidado acuícola, el cual consideramos como transversal, que hay que decir con esto de que está incluida en todos los procesos de los proyectos de investigación. Claro, no podemos hacer un proyecto de investigación, sino que llevemos las recomendaciones, las acciones de sanidad que van inherentes al desarrollo. Pero bueno, voy a hablarles un poquito sobre estos temas. Me voy a apoyar un video que es un poquito más didáctico. Y la primera quisiera comenzar con un poquito de la historia de la institución. Este año cumplimos 61 años de haberse creado y podemos ver ahí un poquito la historia de cuando éramos el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, por allá de 1962. Y ustedes saben, ¿no? En el pasado de los años, el recurso que dio para las entidades del gobierno federal, antes era un mayor recurso, lo cual permitía realizar diferentes programas, proyectos. Teníamos a cargo, aparte de los proyectos de las estaciones biológicas pesqueras y luego se volvieron centros acuícolas. Y para, ¿cuál es la finalidad última? Es el de desarrollar la investigación y la transferencia en materia de acuacultura y pesquera que requiere el sector. Posteriormente, se conformó por ahí de 1970 el Instituto Nacional de la Pesca, que no encontré un logotipo anterior, pero ese es el primer logo que estaba incluido como Instituto Nacional de la Pesca, el cual cambiaron, aparte cambió el nombre, cambió las funciones, los programas y proyectos, y fue reduciendo un poco, aumentando la cobertura a nivel nacional y diferentes proyectos que teníamos a cabo. En 1977, se confirmó como una dirección general, había direcciones de jefe, no había directores del Instituto Nacional de la Pesca, y se fueron sumando instituciones y áreas de oportunidad. En 1913, ya se incluye como Instituto Nacional de Pesca, en donde ya se empiezan a desarrollar, pero ya se desarrollaban antes actividades de acuacultura, pero ya les da una mayor firmeza en la legislación. Y, por último, tenemos este logotipo y acciones, en donde ya en este año 2017, se adiciona la palabra acuacultura, que nos permite dar una mayor certeza jurídica al Instituto para desarrollar diferentes acciones. El siguiente, como les comentaba, es un video explicativo, y me quedo atento a las dudas que tengan más de lado. El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura tiene la misión de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. Para cumplir con esta importante labor, el Instituto cuenta con 14 centros regionales de investigación pesquera y acuícola. Asimismo, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el INAPESCA cuenta con tres objetivos prioritarios dentro de su programa institucional. Uno, aumentar el conocimiento científico y tecnológico para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Dos, incrementar la transferencia de tecnología acuícola y pesquera, priorizando las regiones de menor desarrollo y comunidades indígenas, bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres. Y tres, mejorar el desempeño operativo del INAPESCA bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia. De acuerdo con la FAO, la producción acuícola mundial en 2018 alcanza un récord histórico de 114.5 millones de toneladas de peso vivo, de los cuales están representados 54 millones por el cultivo de peces de aleta, moluscos con 17.7 y crustáceos con 9.4, mientras que el cultivo de algas tiene una aportación de 32.4 millones de toneladas. Para México, en 2019, se reportaron 306.000 toneladas de peso vivo de producción acuícola, representada en primer lugar por la camaronicultura, seguido por el cultivo de peces como tilapia o mojarra, carpa y atún aleta azul, y en tercer lugar por ostiones. A pesar de su potencial acuícola, el cultivo de macroalgas no es representativo en México. México cuenta con 15.069 kilómetros de línea de costa, 633.000 kilómetros de longitud de ríos, 653 acuíferos, 731 cuencas, 210 embalses en su territorio, contando con un enorme potencial para la acuicultura y maricultura. Sin embargo, en México el consumo per cápita de pescados y mariscos es de 13.8 kilos por año, mientras que a escala mundial alcanza los 20.5 kilogramos, lo cual conduce a una gran problemática en el mercado acuícola nacional. Aunado a esto, existe una dependencia de productos e insumos acuícolas importados, lo cual ha fomentado las prácticas desleales. Por otro lado, los acuicultores se ven reducidos dentro de la cadena de valor, ya que dependen considerablemente de intermediarios para hacer llegar sus productos a los eslabones finales. Además, no tienen programas de valor agregado, lo cual reduce considerablemente sus ganancias y les impide un correcto desarrollo de su actividad. Desde otro punto de vista, coexiste poca accesibilidad a productos de calidad en las grandes ciudades del país, ya que se identifican graves deficiencias en la cadena de frío. Otro de los principales factores que limitan el desarrollo es la disponibilidad de semilla. Si bien con una buena programación se obtiene semilla de camarón, trucha, tilapia, en grupos como ostión y bagre, hay escasez de laboratorios de producción y en la mayor parte, no existe un programa de mejoramiento genético. Además, México tiene un rezago tecnológico en materia, que impide la rentabilidad de sistemas con beneficios económicos y ambientales como acuaponia o sistemas de recirculación. Retrasando en gran medida la sustentabilidad de la actividad. Por último, se identifican factores que han limitado la producción acuícola en México, entre los cuales podemos encontrar la falta de buenas prácticas de manufactura y profesionalización en el sector, relación del agua, normativa ambiental, disponibilidad y precio de alimento, capacitación y actualización, estudios de paquetes tecnológicos relacionados a especies nativas y ordenamiento acuícola. Estos retos no son nuevos, y el panorama visualiza que se acrecentarán derivado de procesos de globalización, cambio climático y escasez de agua. En este sentido, la Dirección de Investigación en Acuacultura de Lina Pesca desarrolla, coordina y orienta la investigación acuícola que atienda estos retos y necesidades a través de sus seis programas. Programa de Peces Dulce Acuícolas, Programa de Peces Marinos, Programa de Invertebrados Marinos, Programa de Capacidad de Carga Acuícola, Programa de Sanidad e Inocuidad, así como un programa de Transferencia Tecnológica, este último, tiene proyectos que atienden a productores, grupos o territorios en particular, e inician con un diagnóstico completo pensando en todo, desde la cría hasta el mercado. Posteriormente se acompaña a los productores, para fortalecer, corregir y asegurar que tengan éxito con la tecnología transferida. Aunque brindamos apoyo a todos los productores acuícolas, se prioriza a aquellos que tienen más necesidad de mejorar su actividad para aumentar su bienestar, atendiendo primero a pequeños productores de población indígena, mujeres y municipios de atención prioritaria rural. Por otro lado, el INAPESCA trabaja desde el 2009 en desarrollar técnicas para producir colonias de coral, y la implementación de acciones para la reparación de arrecifes. Desde el 2017, se realizan acciones de restauración y monitoreo, con el fin de aminorar el deterioro del arrecife, y con ello la producción de los recursos pesqueros asociados a él. Asimismo, esta dirección es la encargada de la elaboración de la Carta Nacional Acuícola, la cual contiene la presentación cartográfica y escrita de las especies destinadas a la acuacultura, del desarrollo de su biotecnología y de las zonas por vocación de cultivo. Tiene carácter informativo para los sectores productivos, y es consultiva y orientadora para las autoridades competentes en la resolución de concesiones, y permisos para la realización de las actividades acuícolas. En el 2022 publicó su quinta versión donde se incluyen especies como jurel, lovina rayada y ulva, además de un apartado con especies de protección especial como la totoaba, ajolote y el caballito de mar. Adicionalmente, esta dirección es responsable de emitir opiniones y dictámenes de carácter técnico y científico, para la administración y conservación de los recursos acuícolas, las cuales son solicitadas por entidades de la administración pública o por particulares, entre otras instancias. Los investigadores del INAPESCA analizan particularmente si el proyecto sometido es factible técnica y científicamente, ya que el Instituto brinda información que puede ser utilizada para la toma de decisiones de otras instancias administrativas, como es el caso de otorgamientos de permisos y concesiones en materia acuícola. El INAPESCA, a través de esta dirección, ha firmado dos memorándums de entendimiento en los últimos años, México-China, con el Instituto de Investigación Pesquera del Mar Amarillo, y México-Hungría, con el Instituto de Investigación e Innovación Agrícola de Hungría, cuya finalidad es fortalecer la vinculación y experiencia con investigadores internacionales, a la fecha, se han realizado reuniones bilaterales para exponer temas de interés entre ambas naciones. Además, la ley fundamenta la creación de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, RENIPA, la cual aporta la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura. A la fecha se tienen consolidadas cinco regiones de la red, Pacífico Noroeste, Pacífico Centro Sur, Golfo de México Noreste, Golfo de México Sureste, Centro. La RENIPA se encuentra vinculada con 77 instituciones a nivel nacional como universidades, centros educativos y de investigación, y se continúa en la labor de seguir integrando instituciones a la red. Además, se cuenta con un directorio de investigadores que permite vincular temas de estudio y estados donde se realiza la investigación de las diversas instituciones a escala nacional. Por otra parte, esta dirección es la encargada de llevar dos subcomponentes. El subcomponente semilla acuícola apoya a los pequeños productores acuícolas y pescadores de aguas interiores para que compren crías, postlarvas o semilla de ostión producidos en laboratorios con certificado de sanidad acuícola para mejorar la producción a través de semilla de calidad mejorada que impulse el nivel de bienestar de los beneficiarios. Y el subcomponente líneas genéticas mejoradas, el cual apoya el desarrollo de líneas genéticas mejoradas de especies acuícolas de interés comercial para poner al alcance de los pequeños productores acuícolas las crías y alimentos necesarios para incrementar en poco tiempo las ganancias y reducir sus costos. El Inapesca es integrante del Grupo de Coordinación para el Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero, que ha conformado la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural, el cual tiene el objeto de que los sectores alimentarios, entre ellos el acuícola y el pesquero, apoyen en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, el cual afecta la forma de vida de millones de mexicanos y el que en las próximas décadas espera que sus efectos se vean acentuados. Los escenarios climáticos indican que para los océanos de México habrá cambios en el nivel del mar y en la intensidad de tormentas y huracanes, mientras que las condiciones físico-químicas de los mares se verán alteradas por el incremento en la temperatura, la concentración de oxígeno, la productividad primaria y la acidificación oceánica. Estos eventos son preocupantes ya que afectarán directamente la calidad del servicio ecosistémico para la acuacultura y la pesca, sectores de importancia en la seguridad alimentaria del país y para millones de personas que constituyen las cadenas productivas. Para enfrentar esta situación a través de una planeación estratégica de adaptación de los sectores productores de alimento, el GCCC elaboró su instrumento rector denominado Plan Estratégico de Cambio Climático para el Sector Alimentario, PLEC, el cual está diseñado para la mejor toma de decisiones, dando congruencia a las reglas de operación, a la priorización de los territorios y poblaciones por su vulnerabilidad a los cambios en el clima. En el caso de la pesca y acuacultura se busca desarrollar herramientas para detectar las zonas de mayor vulnerabilidad y poder así, enfocar acciones para incrementar la capacidad de adaptación de estos sectores y de quien las desarrollan. Por lo anterior y como aporte al PLEC, el INAPESCA en conjunto a EDF generó las evaluaciones de vulnerabilidad de más de 10.000 poblaciones costeras y más de 7.000 instalaciones acuícolas de México y modelar posibles cambios de distribución de 20 especies clave el sector acuícola y pesquero. El presente estudio generó información base que ayudará a dar dirección y a definir los criterios para la priorización y toma de decisiones que impulsen el buen desempeño de la acuacultura y la pesca en el contexto del cambio climático. Los resultados proporcionan información útil para las autoridades, detectando los estados y municipios que requieren con mayor urgencia la puesta en práctica de acciones de adaptación, buscando asegurar el bienestar futuro del sector pesquero y acuícola del país. México es un país megadiverso y el Instituto a través de la dirección ha buscado aprovechar esta ventaja por medio de alternativas locales de cultivo, promoviendo el aprovechamiento de especies nativas como pescado blanco, robalo, acumara y achoque, así como aumentar y diversificar la producción mediante cultivos cerrados, como es el caso de Acuaponia, aprovechando de manera eficiente el uso de suelo y agua. Además se ha buscado un enfoque ecosistémico, como en el proyecto de cultivo de corales y restauración de arrecifes, el cual no solo apoya el ambiente con la aportación de corales cultivados y su siembra en el arrecife, sino que beneficia la economía de la región al mejorar zonas de pesca y áreas para el turismo, e incentiva la participación de la comunidad a través de la capacitación a brigadistas. Por último, el INAPESCA, a través de la Dirección de Investigación en Acuacultura, está trabajando constantemente en la mejora continua de sus procesos para llegar a más productores acuícolas y atender de manera específica a las necesidades del sector para lograr el mayor impacto posible en el desarrollo tecnológico, producción y bienestar de los acuacultores mexicanos.